Hola a todos y con esto comenzamos la reseña review del New Beginning, ahora el New Beginning Osaka culminando las dos partes del segundo evento de New Japan Pro Wrestling, el segundo evento del año comencemos rápido de una vez En la primera lucha, Manabu Nakanishi, Satoshi Kojima, Yuji Nagata y Hori Yoshi Tensal derrotan a Toa Genare y suge Taguchi, Togimakaba y Tomohi Homa Lucha por los campeonatos en pareja junior de la división de los pesos juniors El desesperado y Yoshinomu Kanemaru de Suzuki Gun contra los campeones Roppongi 3K, Sho y Yo Cuyos Ellos retienen el cinturón Roppongi 3K y retienen el cinturón ante el Suzuki Gun Al terminar el combate aparece Taguchi proponiendo al Roppongi 3K un combate por los campeonatos Donde su compañero sería Rocky Romero, el mentor de Roppongi 3K haciendo las cosas más interesantes Lucha de campeones alumnos contra maestros Lucha de tercias Hiroshi Tanahashi, Kote Ibushi, Jones Robinson y David Finley contra el Zombie Club Tamatonga, Tangaloa, Yujiro Takahashi y Chase Owens Lucha donde los primeros se llevaron el triunfo Con el detalle de que Tanahashi fue el que logró la cobertura Y haciéndonos parecer que ahora Tanahashi se unirá a Kote Ibushi Para enfrentar a los Guerrillas of Destiny por los campeonatos También con el detalle de Juice Robinson y David Finley Como fueron los ex campeones Pueda darse una triple amenaza O Tanahashi con Ibushi contra los Guerrillas of Destiny Por los campeonatos en parejas Sinceramente Ya no hay ni por donde mirar la división Todos los campeonatos giran en torno a los Guerrillas of Destiny Y ya la verdad Lo más prudente Y creo que lo más prudente Sería que ya unificaran los campeonatos en pareja Mundiales Peso completo con los Juniors Así ya solo habría un solo campeonato Y ya todas las parejas de ambas divisiones Pelearían por ello Para que no hubiera esa división Que desde la primera vez que lo vi era innecesaria Pero bueno A ver que paso Lucha en parejas Chaos contra Suzuki Gunn Okada y Will Osprey contra Zack Sebe Jr. y Taichi Lucha en la que los primeros se llevaron el triunfo Llegamos a un mano a mano Para hacer otra lucha más entre JY y Sanada Una lucha que estuvo interesante Ambos ya demostraron que tienen buena química en todas esas veces que se han enfrentado Y con el detalle de que JY usando sus marrullerías con la ayuda de Gedo Lograba imponerse una vez más al japonés Al parecer danos a entender de que Sanada no puede vencer a JY Lo tiene a su medida En fin Llegamos a los platos fuertes Las luchas de campeonato interesantes Lucha por el campeonato de peso junior de IWGP Ryu Lee Dragon Lee Contra Hiromu Takahashi Una de las historias Y de los trasfundos mejores trabajados Orgánicamente Después de que Dragon Lee Lesionara a Hiromu Takahashi El año pasado Este tuvo un largo proceso de recuperación Volviendo Y redimirse a sí mismo en Wrestle Kingdom Derrotando a Will Ospreay Y ahora retomando su rivalidad con Dragon Lee Con el campeonato de por medio Y esta me atrevo a decir que fue Una de las mejores luchas de la noche La segunda mejor o la mejor lucha de la noche No me importaría Donde ambos demostraron igual Lo que siempre es la gran química que han tenido Desde sus luchas en el consejo Los saltos Los vuelos Piruetas La gran coordinación en sus secuencias Golpes secos Rodillazos Hiromu Takahashi Con esa gran química que Que ya han desarrollado La victoria estaba para cualquier lado En serio Culminando con Hiromu Después de dos time bombs Lograba retener el cinturón Cerrando esta gran lucha Que será De lo mejor Que fue el de lo mejor de la noche El campeonato de los Estados Unidos De IWGP Minoru Suzuki Contra John Moxley Otra lucha que igual estuvo Una rivalidad sencilla Pero interesante El choque de estilos El estilo recio Ambos compartiendo el estilo recio Pero el choque de Moxley con el luchador Quien era el más recio Comenzando con la acción afuera del ring Perdón Donde Suzuki Moxley parecía que Duelo de espadazos Duelo de sillazos Al estilo espadazos Afuera del ring Moxley dominando Uso de mesas Donde aventaba a Suzuki Suzuki resistiendo los castigos Con su sonrisa Igual Moxley con sus gestos Bofetadas Golpes secos Fue una lucha entretenida Donde igual El resultado Sinceramente Era lo de menos Lo divertido Era ver Cómo Era la interacción Entre estos dos Peculiares participantes Concluyendo con John Moxley Dos veces Aplicando el Death Rider Para llevarse el triunfo Sobre Suzuki Pero esto No terminaría ahí Después aparecería Zack Sabre Jr. Para atacar a Moxley Y de esta forma Retarlo Por el campeonato ¿No? Sería el siguiente De Suzuki Gun En enfrentar a Moxley Por el campeonato ¿No? Y con el detalle ¿No? De Zack Sabre Al ser el campeón Británico De Revolution Pro Wrestling Con el campeonato De los Estados Unidos Y igual Recuerdo que en Twitter En Twitter Zack Sabre hizo Una publicación En forma de De broma Donde etiquetó A Bernie Sanders ¿No? Por los trasfondos políticos ¿No? El candidato Republicano Creo que sí Candidato Republicano Que se postula ¿No? En Estados Unidos Para las elecciones Por el trasfondo De Estados Unidos Y Reino Unido Lo que pone más Lo hace para Calentar más Las cosas En fin A ver que pasa Y culminando Con la lucha Por los Dobles Por los El campeonato doble De IWGP Intercontinental Y peso completo Kenta Contra Tetsuya Naito ¿No? Después de que Naito Lograra Ahora sí Lograra Culminar El clímax De su carrera Al fin Lograr su destino Literalmente En Wrestle Kingdom Venciendo Okada Para ser el doble Campeón El primer Doble campeón De la empresa El Naito Two Belts Aquí sí Vale muy bien Y antes de que El japonés Culminara Su frase Característica Parecería Kenta Para guardarle La fiesta Y retarlo Por los cinturones En esta ocasión Culminando En este evento Donde la lucha Tal vez Es la mejor De la noche Aunque Eso se puede discutir Con la del campeonato Junior Pero no importa Cumplieron En dar un buen show Donde Ambos Un choque Realmente intenso Donde hubo Un poco De show ¿No? Con las intervenciones De ambos grupos Los ingobes Gobernables de Japón Y al Zombie Club Donde Igual Jay White Aparecería Para ayudar A Kenta Luego Bushi Hiromu Culminando Con un Naito Sangrando Después de que Kenta Lo estrellara Contra el esquinero Desprotegido Dándole Dándole Dramatismo A la lucha Pero Naito Lograba Superarlo Y con el destino Se llevaría El triunfo Para retener Y culminando Con el detalle De que Aparecería Hiromu Otra vez Para proponerle Un combate En el 48 aniversario De New Japan En el show Del 48 aniversario Otra lucha De campeón Contra campeón No es decir Recordar el año pasado Cuando Jay White El campeón mundial Enfrentó al campeón De Never Will Ospreay El choque De europeos Algo así Ahora será Choque de japoneses El campeón De peso junior Contra el doble Campeón mundial Peso completo E intercontinental Lo que sería Una de las mejores Luchas ya De plano Va a ser De las mejores Luchas del año Eso Ténganlo por seguro Ojalá Igual ¿Por qué no? Si quieren meterle Más cosas interesantes ¿Por qué no? Sea por los Dos campeonatos De Naito O por los Tres campeonatos Ya que se ponen Así bien Bien locos Los japoneses ¿Por qué no? Pero lo más seguro Es que solo sea Campeón contra campeón Sin ningún Campeonato en juego Solo la lucha Curiosa En fin Culminando este evento Que estuvo bien Estuvo regular Las Tres mejores Luchas de la noche Fueron las mejores Las tres últimas Luchas Igual Campeonato Junior Campeonato de Estados Unidos Y campeonato mundial El doble campeonato mundial Intercontinental Cerrando este evento Igual con el Naito Ya sangrante Culminando su Con su promo Junto con Hiromu Postulando A lo que sería El 48 aniversario A ver si se concreta La lucha Y a ver que surge En lo que Pasen los días En fin Esta es mi reseña Del evento Si les gustó Ya saben que hacer Igual pueden Expresarse abajo Me despido Hasta después Muzee Gracias por ver el video.